Salud mental en los videojuegos, 4 síntomas o detonantes causado por el abuso del uso del videojuego. El mundo de los videojuegos está lleno de prejuicios. El debate en los medios de comunicación sobre la influencia que tienen en los más jóvenes se repite cada cierto tiempo. Son violentos, producen adicción y pueden ser, como ocurre con las drogas, la antesala de graves problemas mentales. Y si bien es cierto que gran parte de la temática de los videojuegos está enfocada en las acciones violentas, no podemos decir que lo esté más que otros medios como el cine o el cómic. Junto a este último, además, el videojuego viste el estigma de ser solo para niños o adolescentes, obviando una gran cantidad de títulos que abogan por temas adultos y profundos. ¿Los juegos sociales pueden ser beneficiosos? Un estudio realizado en 2020 en la Universidad de Oxford revela que los videojuegos pueden ayudar a la salud mental de los jugadores. 4 síntomas o detonantes causado por el abuso del uso del videojuego. 1. Psicosis La palabra psicosis se utiliza para describir los trastornos que afectan la mente, en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Cuando alguien se enferma de esta forma, se le denomina episodio psicótico. 2. Depresión Estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, pérdida de la energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana normal. 3. Ansiedad La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sube, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante, o para jugadores de consola cuando estás en la parte final de un juego importante para ti. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. 4. Trastornos postraumáticos El trastorno de estrés postraumático, es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Es normal sentir miedo durante y después de una situación traumática. El miedo desencadena una respuesta de lucha o huida. Esta es la forma en que el cuerpo busca protegerse de posibles peligros. 5. Causa cambios en el cuerpo, como la liberación de ciertas hormonas y aumenta el estado de alerta, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. En definitiva, el uso habitual de videojuegos ha mostrado su capacidad de modificar la organización estructural y funcional de regiones cerebrales que son de crítica importancia para funciones cognitivas como la atención, la percepción, la memoria y las funciones ejecutivas. ¡Suscríbete para más videos cada semana!